Me voy a buscar el desayuno Y no voy a cualquier lugar, voy a un lugar que Magali nos ha insistido muchísimo Que vayamos a comprar y es como de pâtisserie Francesa, vegana y está como unos minutos caminando Puedo ir en transporte, pero me gusta caminar Nomás está lluvioso, pero nos dejaron parar Aquí está el río Sena y por ahí atrás al fondo No te drame, que tengo una foto, creo que un puente más allá de hace un par de años Llegamos Bueno, el desayuno son 18 euros Que son aproximadamente unos 300 y pico de pesos, 320 Y la verdad es que me quedé con ganas de pedir cosas porque todo Tenía mucha pinta también, brazos, chocolatines, cheques Pero también como que te atienden así como medio apurado Dale, 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 pide, pide, dale, ya, qué más Sí, no, dale, bueno, rápido, sí, ok, bueno, dale, dale No te invita a reflexionar más o menos si quieres Y como, ah, bueno, perdón No sabía que te molestaba que compre A ver, normal, tampoco me lo tomo personal Digo, pobre, está ahí desde las 7 de la mañana en un día frío No entiendo A mí tampoco me gustan los horarios A ver, que la gente no tiene el mejor humor cuando atiende que cabe en esta ciudad Y no creo que por eso los lugares dejen de valer la pena La ciudad es increíblemente linda, eso no se puede ayudar Y si a ti no te gusta que te den así, capaz también no es tu lugar Hay que entender que nunca es personal, es como más algo cultural que traten hacia la gente Hay gente que le puede molestar un poco más Y hay gente que igual esas experiencias les puede como agarrar al viaje Pero hay que entender que no es personal O sea, un poquito lejitos como para solo ir caminando al lugar Me parece que voy a tener que sacar un monopatín, una bicicleta de aplicación o algo así Pero caminando son como 40 minutos en total, es un montón para ir a buscar el desayuno A ver, hoy es el primer día, obviamente la emoción de estar en esta ciudad es un montón De salir y caminar Pero yo creo que todos los días que tenemos aquí va a ser un poco... Quiero ver la cara de Gaby cuando vea lo que traje Voy a meter a calentar estos dos Bueno amor ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Con quiché nada ¿Qué tal? Mira, este es un quiché Ajá Un chocolatín normal, pero bueno Pan et chocolat en Francia Y es lo más tranqui, ¿eh? Había unas cosas, amor No te imaginas O sea, tenemos que ir Cada una de estas cositas cuestan 5 euros Pero a ver, considerando que estás en París, en una ciudad cana Y hay paticería vegana No sé cuánto cueste la normal Pero yo no lo veo mal de precio, la verdad A ver qué tool Qué bueno que hagan cosas veganas Está buenísimo Está muy rico Esto lo podemos hacer en la casa Me encantaría Sí, hay que aprender Vamos a probar esto Pedro, 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 Pedro Está buenísimo La cubierta de merengue de esto Esto es la cuajada Es otro level Que pinta tierra Yo voy a hacer un mechito que sea Viniste a París Vine a París por la cultura La cultura Un chocolate Sacía tus ganas de chocolate Sí Eso, amigos Tiene mousse Es una Gaby feliz Acabo de probar el chocolate Es increíble ¿Qué? No manches Todo está hecho con aquafaba Me doy cuenta No me queda así Pero lo hacen muy bien Me estoy sintiendo mal, chicas Pero lo vamos a dar todo igual Estoy pensando si llamo al seguro de viajes o no Vamos a ver ¿Sabían que hay gente que idealiza tanto, tanto esta ciudad? Que cuando viene acá se deprime Porque no es todo lo que habían idealizado ¿Sabían esto? Está muy loco, ¿no? Así caminando al lugar que vamos a comer Y nos encontramos Esta me gusta Estas Que están preciosas Vamos a llevar de una vez Pero no sé si son tarjetitas No son postales Ah, son tarjetas, no son postales Igual podemos llevar Me gustó mucho Estas no son postales Pero las vamos a llevar igual Son tarjetitas Esta me gustó mucho Y la del gatito Claro que así Obviamente Hay un michi Se lleva Esta también está Muy, muy bonita No sé dónde estamos Pero la chica de esta tienda Fue súper buena onda Entramos Y Kama dijo Y nos empezamos a pelear Entre nosotros Digo No, es con su ahora Porque es la tarde Y entonces entendió Que estábamos hablando de eso Y nos empecé a explicar Cuando se usa uno Cuando se usa el otro No sé qué Y fue muy buena onda Largo de español sabía Entonces Como que no quería hablar en español Ajá Entonces No es que todo el mundo Es mala onda No No reforcemos estereotipos Lo mejor que hicimos en este viaje Fue traer el impermeable Si vienen a Europa En mayo Traiganse impermeable No importa lo que les digan Voy a comer acá ¿Está abierto? Está abierto Sí Ok Vegane Llegó la comidita Acá vamos a pedir Un vinito Porque está lo mismo Que el agua Y no manchen Esto Tiene muy buena pinta No tengo ni idea De qué pedía Yo me pedí una crepa También tiene buena pinta Esto Hay que aprender A hacerlo en la casa Amor Está muy rico Todo lo que sea Con papa Yo digo que sí Estamos en este lugar Y nos imaginamos a Magali Acá Porque es recomendación De Magali Sí ¿Cómo te la imaginas a Magali? Acá Vamos a que veas Olala Vamos a comer del lugar Estaba súper 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 rico Comida caserita Hecha mano Y literalmente A cuadra y media Llegamos aquí Sí Increíble Ay dios Ay diosito Ay diosito Ay diosito Me voy a volver con un kilito de más A México Yo quiero este Aunque tiene fresa Uy qué buena pinta Que tienen todos los sanguchitos Acá por favor Dios mío Ay qué bonita Esta esquina Por Dios Vamos a agarrar eso Con lo dulce Está bien locochón Porque cuando era chica Estudié francés Porque Muchos escritores Que me gustan Son franceses Entonces quería leerlos En su idioma original Pero mis clases de francés Llegaron hasta un punto En el que el profesor Se burlaba Por cómo pronunciábamos Nosotros Un tipo francés Por cómo pronunciábamos Nosotros la E Que ellos tienen más E Que nosotros Y ahí dejé Estudiar francés Entonces quedó Un francés básico De lo que recuerdo Nunca le contesté Al tipo Que en realidad Le he de haber dicho Yo me río Como decí perrocarril No me estoy riendo De vos Pero bueno Traumasa Cafézuki Y esta maravilla Se ve buenísima Yo me como Hasta el papelito Vamos a hacerlo juntos Mucha pinta A ver qué se ve en la cámara Cómo se ve por dentro Vamos a hacerme Ay blandito Es como cremita Pero con sabor No es una cremita plana Está muy bueno Sí que son buenos los franceses Con la pastelería No es chiste No es Me voy a recostar un rato En lo que llega mi hermana Porque Estoy fatal Chicas No me siento bien No me siento al cien Un bajón Un bajón Sentirse así Estando de viaje No se lo recomiendo a nadie No se lo deseo a nadie Tampoco Y el clima no ayuda O sea que está lloviendo así Es como Nos estamos yendo a ver A la hermana de Gaby Gaby ya está tomando un par de medicinas ¿Te estás sintiendo mejor o más o menos? Bueno, pues sí Me la acabo de tomar Pero me la sentimos mejor Y nos vamos en metro Bueno, dos viajes Nos están costando 4 euros y medio 4 euros 30 Y son iguales a los boletos del metro De la ciudad de México Hay que regresar en el lado correcto Porque en Barcelona Nos pasó de tomarnos Para el otro lado Muy eficiente y rápido La verdad funciona súper bien Y está Es como muy cinemaric Muy asteric Me gusta Está bonito Bueno, luego llegamos A donde se cae la hermana de Gaby Y creemos que ese de ahí ¿Es el Lou? Qué cool Qué ubicación Vamos a hacer Room Tour Ay, esta Este parque Bienvenidos a mi casa Y acá está el baño Muy buen baño Se ve como más reconstruido Que el nuestro Me dan ganas de usarlo Sí La cocineta O sea, está chiquitito Se ve fancy La visa está increíble A ver, permiso Excuse me Wow De acá tenés una muy buena foto Lo que tenés que hacer Es acercar la cama A la ventana Y ahí, mira Ahí atrás Divino París Bueno, efectivamente Es el Lou Igual todo está así como En obras En reformas En esta época Aquí en París Recordemos que Muy poco son las olimpiadas Entonces toda la ciudad Se está como preparando Para las olimpiadas La arquitectura De este museo Está muy, muy buena Ya simplemente por fuera Está bastante bonito Bueno, llegamos al famoso spot Del triangulito Lástima el día Como que para foto No está muy bueno Impone el sitio Impone Wow Es una locura Me encanta Mucha gente así No soy quien para juzgar En este trabajo Pero me encanta Ella aguantándose el frío Pero el contenido seguro Le va a quedar bien chido Si saben quién es Nos dicen Y le mandamos un saludo Lo bueno es que La energía general del grupo Es optimista O sea, la hermana de Gaby Está muy feliz De estar en París Entonces el clima Bueno, el clima La verdad No se puede controlar Entonces pues Lo estamos disfrutando Y ya Se le va Bueno Y por primera vez Desde que llegamos a París Vamos a ver la torre O sea, esta vez ¿No? Muy bonito este spot Porque ahí toda la gente Es amontona Y desde acá Tenemos el panorama Y una buena foto Muy pro Es el sistema De la recolección De basura pasivo Ahí ese chico Que va corriendo Compite en las olimpiadas Ahí su chamarra Lo dice Y esto es lo que pasa Con París Preolímpico Vamos a ver estas cosas Que se van a usar En las olimpiadas Pero por mientras Pues ya no veremos Estos lugares Sin estas cosas Ahora estamos En el Pune Alessandro III Y esto evidentemente Va a ser como La locación De una carrera Entonces están Todas estas gradas Porque creo que Va a ser como Que la gente Va a pasar por aquí Yo tiendo Por lo que se entiende Pero fíjense Que podemos seguir Apreciando la belleza De este puente La belleza ¿Qué es eso? En serio El detalle De la guerrería De esto De aquello Por ejemplo Estar muy desesperado En la época Helenística ¿Y qué época es la helenística? La de Ale Magno Exacto Ale De no te pido Por ahí ven Sobre la gente Que pagó el tour Para subir hasta La parte de arriba De la torre Que seguro No están viendo nada Pero se ve muy cool Desde abajo Queremos que mañana Tenemos tour hasta arriba Que nos están emitiendo Pan y clean Gracias Así que mañana vamos a hacer nosotros los de la nube La primera vez que vi la torre Eiffel a mi impreso El tamaño que tiene Bueno, por fin llegamos Si, este es mi spot favorito para sacarse fotos con la torre Eiffel Estás al lado del trocadero y tenés los árboles que te hacen de encuadre De la torre Eiffel, porque si no quedas como muy pelada, solita Cachas un poquito y algo así Ahí hay algo que creo que es un reloj olímpico Que está contando cuánto falta 58 días, 3 horas, 12 minutos o 13 Un rato que acaba de notar Juan Estos son los jardines del trocadero Y acá se va a competir, acá van a estar las gradas Y va a tener vista la torre Eiffel O sea, entiendo que ahora no se ve súper bonito Pero cuando estén compitiendo Con estas listas va a ser una pasada Hagamos el de, está horrible Qué producción los chicos pusieron tripi ahí, tripi acá Acá se maneja un nivel de producción Acaba de cambiar a 57 Entonces seguro la inauguración es hasta ahora Gaby se está aguantando el sentirse mal como una campeona ¿Vas mejor? No Es hermosa esta parte, me parece, me encanta Los callejoncitos, todo eso Gracias 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 Gracias